ojo hoy es mi cumpleaños yo cumplo año hoy ah yo se que tu no sabes pero yo pensaba que tu me dijiste que si yo cumplo año hoy yo cumplo año hoy y ayer mi papi dijo dike 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 de fieta dike que no hace fieta yo quisiera que no me de mis regalos y que no me haga mis fietas para que él vea hasta luego aumento de los años yo me mando a hacer mi fieta él tiene que hacerme entonces una fieta que el vecindario entero diga wow el menor la tiene cumpleaños y cuando yo cumple cincuenta y seis papá ah yo se que tengo que preguntarte pero un pedido cumpleaños pero espérate es el que cree que no me va a hacer nada mami yo voy para allá ahora hablar con él si esto se va a quedar así ahora voy yo hablar con él es que él no me falle es que ya para nadie esto se puede escuchar papi a mi se me estaba olvidando mi niño pero vamos a hacer algo por ti porque imagínate ya tú estás viejo mira estás echando vositos ya son cincuenta y seis años ya pero que vas a hacer una fiesta chico o no porque dime vamos a ver lo que hago por ti vas a buscar un amigo tuyo y yo voy a ver lo que hago una fiesta tuyo y invítalo viste la toxi mira yo soy el cuarto ahora que se le haga porque imagínate dame ahí hoy es mi cumpleaños mi loco hoy es mi cumpleaños este muchacho cumpleaños hoy y no sin dinero es verdad que las cosas se treman si de extremo a extremo la cosa siempre tiene que estar trabajando ah pero este muchacho tiene que aportar porque es su hermano oye que sale ahí dime va aca menos los altitas de su entorno que lo pegue niño tuyo loco yo te quiero hacer negocio a ti porque tu vayas no papi yo no hago eso te voy un ratito que te voy a la cara no papi por favor el hermano tuyo cumpleaños así que vea lo que tu vas a hacer porque tu tienes que aportar para el cumpleaños de como el hermano es si el hermanito mío que vino ahora el hermanito mío que vino ahora ese amigo y no pudo cumpleaños de porque se va o antes tiene que hacer ahora cuando viene lamentablemente ahora pues nosotros no tenemos dinero papi yo no tengo dinero yo tengo vacarrota yo tengo cortina y yo tengo boquitero como eso te impide cuando te voy a poner estamos en olla vea lo que tu vas a hacer hay que hacerlo cumpleaños ya está invitando a los amigos de él y vienen para aca no 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 es verdad tienes razón papi que tú tienes razón es nuestro hermano y nosotros tenemos que hacerle algo tú me entiendes mire déjeme eso a mí déjeme eso a mí como su hermano que yo soy yo me voy a cagar en eso yo lo voy a hacer la fiesta yo si tú quieres que usted se sienta ahí tranquilo no le pares déjeme eso a mí que yo me caigo de eso no 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 que yo te apretado lo busco tranquilo claro 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 no tú sabes que yo estoy moquitero yo sé yo sé y yo cortina pero tranquilo yo te pongo algo después resuelve está bien está bien yo resuelve confío en ti claro papi tú sabes que yo soy el hijo mayor de aquí está bien me voy a contar si me llamo o que vaya está bien yo resuelvo ahora a ver dale bendición pa jajaja 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 voy por ti jajaja con eso me dio mi papá no se vuelva pa' río sin permiso está bueno en cuenta de freco un Dios durísimo miró está bueno hoy es mi cumpleaños milo oye mi cumpleaños oye mi cumpleaños miro ay qué lo que vay milo cuál es lo que hay invitada a la fiesta mía de cumpleaños que yo cumplo años esa ciudad los tueros viejos milo si tú no ves que yo baile el tóco me dice la mano así y ahora tienen que tienen que ser fiestas y yo tampoco como un huevón de pereza hoy es mi cumpleaños ustedes quieren ir para un cumpleaños ustedes saben que es mi cumpleaños hoy no yo, 56 años quieren ir para mi cumpleaños no, yo soy jovencito en la casa, en la esquina, en la grande hay un cumpleaños están invitadas las dos, vayan van a ganar bizcocho, helado, compartir, piñata de todo vayan, ustedes van a estar sentados comiendo bizcocho como los reyes vayan, nos vemos allá yo voy a ver si vienen mucha gente yo estoy contento con mi cumpleaños yo no he conseguido nada por aquí nada, nadie ha pasado por aquí nada ahí vienen muchos años ee, ve, ve! ¡ ee, ve, ve! lo mato, lo mato no mato, lo mato no mato yo cumplo hoy ¿es verdad? si, si, si si ¿seguro? Sí, cincuenta y seis años. El dios, tú eres viejo, eh. Ay, me lo dices, chavancito. ¿Qué tú más tienes a mí? No, no, yo no tengo nada, pero yo te invito para mi cumpleaños. Ah, está bien. Ahí van a hablar de todo, tú vas a salir de ahí, porque tú tengo una idea. Jai, tú vas a salir de ahí. Bebé, tú me ves allí en la casa grande, en la gran dos de la esquina allá. Ah. Bebé, y atraque a otra gente, a mí no me atraque. Ah, está bien. Está bien, si tú pasas por aquí, yo te felicito. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Vaya, papá, ya para la feñita, vaya, que lo están esperando allá. Ay, qué susto. Mira, eso estoy. Me iba a traquear. Déjame seguir. Ay, yo estoy cansado ya. Yo no voy a buscar más gente. Y me sopatos que me tienen alto. Yo no voy a buscar más gente. Yo voy a ir a mi cumpleaños, a gozar mi día, porque el día se acaba. Son 24 horas que tiene un día. Y me voy a buscar más gente. Oh, los muchachos se fueron, yo dije que me para aquí. Tienen que estar comiendo ya en la casa, tienen que estar altos ya. Toma y me cumpleaños. Una del año. Yo voy a celebrar. ¡SURRESA! Y ese es el bizcocho. ¡Sí! ¡Claro! ¿Y tú no estás viendo qué bizcocho, Marito? Pero mira, mira qué belleza. De cuatro plantas, mira. Uno, dos, tres. De cinco plantas. ¡Papi! ¡Papi! Oh. ¿Papi recuerda qué está pasando aquí? Ese bizcocho que tú me voy a dejar. ¿Y esto? Papi, recuerda que usted me dio a mí, que le buscaron un bizcocho de aquí, porque están en el campo, que se salga de la ciudad. Los bizcochos de aquí son así. Recuérdese. No, amigo, pero buscan un bizcocho más pasable. Es que él quiere comprar un bizcocho para que lo compartan con sus amigos. Eso nos dejamos para la cena. Ah, bueno, tienes razón. Estoy triste. Está bien, está bien, está bien, papi. Déjame buscarle el bizcocho entonces. Espérese, vengo ahora. Vengo con un bizcocho. ¿Qué haces aquí? Vengo ahora, que el bizcocho está allí. Hazlo rápido, para que no se vayan. Tranquilo, que me vamos con un bizcocho. Ahora bien. ¡Sí! Es importante que tu amigo está aquí. Pásala bien. ¿Quién quiere bizcocho? Tu bizcocho tendrás. ¿Tú crees que te vas a quedar con esa con la que tú me hiciste ayer? A mí, ¿eh, papi? ¿Tú crees? ¿Eh? Los dientes están dormidos con ese líquido negro que tú me hiciste. No tuviera. Este es mi venganza. Ay, Dios, amigo, yo estoy aburrido. Ya, yo estaba aburrido. ¿Estás aburrido? Sí. Para que no se aburran lo que viene, le voy a hacer un acto de magia. Miren mi mano, miren mi mano. Miren mi mano. No, no hay nada. Cierra, todo, todo. Miren para arriba. ¡Ay! Ah, llegó ya. Llegó, llegó, llegó. Llegó. A mí. Llegó el bizcocho. Ah, el bizcocho. Ya tengo el bizcocho. ¡Eeeh! 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 Pero es una sorpresa. Claro, una sorpresa. Claro, sí. Una sorpresa. Tienen que tener los ojos cerrados. Porque es una sorpresa, ¿no es así? Claro. Que lo cierre, 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 que lo cierre. Tienen que pedir un deseo y cerrar los ojos. Póngase ahí, póngase ahí. Me está retimando. De frente a ellos. Tienen que pedir un deseo y cerrar los ojos. ¿Qué? Para que apague la vela. Exactamente. Cuando tengo el bizcocho, tú vas a cerrar los ojos y vas a pedir un deseo. Vamos, uno. Dos, el deseo secreto, que no sepan ellos. Ah, yo voy a pedir un deseo primero, apague la vela y cierro los ojos después. Exacto. Eh, yo deseo... No. Secreto. Cierra los ojos y pide un deseo y apaga la vela y después a comer pastel porque no soy presa. Claro. Ah, mira, yo voy a cerrar los ojos y después las azotas. ¿Cuándo se va a cerrar? Yo voy a cerrar los ojos. ¿Después el deseo? Y después pide un deseo. ¡No lo apagaste! ¡Ya, dale bizcocho! ¡Ya, ya, ya! Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. ¡Cierra los ojos! 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 Dale antes, bizcocho. El bizcocho está aquí. ¡Felicidades! Cállese, cállese, cállese Eso es loco E-I-Gamer, el chum, el leopato de diente, baila negra Si tú quieres guerra, si tú quieres guerra, guerra tendrá ¡Esto no se va a matar a ti! ¡Me vamos a matar! ¡Y vamos! ¡Suscríbete al canal!